Es usted inteligente. Mi cuerpo es un instrumento atlético capaz de todas las proezas del mundo. ¿Lo ve? Esto comprueba exactamente lo que dije para proezas extraordinarias. Uno, dos, 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 uno, dos. Por fin. Adelante brazos. ¿Tienes copijón? Ay, mira. Perdone, madame. Hace mucho tiempo que no hacía ejercicio. Tendré que ir otra vez al gimnasio.